hola familia hola familia aquí venimos con la receta de las de las gama no las concretas de langostinos aquí tengo los langostinos pelados quitaos lo que es la tripa las varitas estas son de pescanova y son dos y la leche que la tengo ahí caliente para luego la lechecilla la harina y la leche que le queda del litro y aquí estoy refriendo la cebolla una cebolla entera que la he echado con picada con la picadora entonces ahora es refreir la cebolla refrio la cebolla y cuando está refriendo la cebolla y cuando está refriendo la cebolla le echo lo que es los langostinos le voy a echar un poco de sal y así pues eso se hace la masa así correcto eso he echado una cebolla de las que tiene el cebolla para que veáis el tamaño de la cebolla como era tamaño normal esa es la que está entrociada la que está aquí pues ahora eso se refrie la cebollica y luego cuando está refriita la cebolla pues refriiré las gambas pero esto tarda en hacer la cebolla un rato pero bueno y así pues la otra vez como no la enseñe a enseñar el resultado enseñe como quedaba como quedaba para hacer las togretas pero bueno lo veis pero queda bien ya digo es esto echar la cebolla refreirla luego echo las gambas y lo echo aquí luego echo las gambas aquí la veis a la cebollica pero la próxima vez ahora he caído que no hace falta picarla la cebolla no hombre así se queda más pero es que luego lo puedo picar en las gambas pero bueno así se queda más fino cariño hombre más fino queda claro pero que se puede hacer partir la mano la cebolla refreirla refreir las gambas con la cebolla y luego picarlo todo ahí en la picadora y después pues es hacer lo que es la masa pero eso esto que si no paramos y luego vuelvo hasta ahora ahora venimos bueno aquí ya después de haber hecho las gambas y la cebolla la he picado con la picadora bien picado porque a nuestro hijo no le gustan las gambas ni los langostinos entonces así ya no se ven y estas son la ves la varita bien miradica bien picadica entonces la voy a echar aquí con la lengua esta ahí y ahora pues eso a darle a darle vueltas aceite solo la que lleva las gambas de freir las gambas y la cebolla vale no lleva nada más pues esto ahora ya como ya ha cogido la humedad la las la varita buena pinta tiene muy buena pues le echo le echo la harina a ver una dos tres cuatro cinco y seis así con seis cucharas vale de harina y le doy vueltas lo que es la harina es como se va quedando es una receta que requiere tiempo que se ha metido la pichorra ahí y ahora pues eso como ya tengo la leche esta calentica más o menos casi hay un litro casi un litro debo gastarlo o el litro ah vale un litro de leche le va a echar sí seguramente que más depende la que la que admita ¿sabes? así y ahí pues eso requiere ahora el darle vueltas ahora ya con esto le voy a cambiar la la paleta ahora que se encontraba un poco bien con el brazo ha dicho vamos a subirla sí porque así tienes aquí un montón de los langostinos son de las cajas del Mercadona de las que están congeladas las dejé las saqué a descongelar en la nevera vale y así pues que se vaya vamos a darle el fuego que si no lo pones cariño al 5 al 5 estaba al 9 no ha puesto la dejada al 5 esta cazuela la compré en el Lidl hace ya tiempo el año pasado muy buen resultado pero con esta en esta cazuela he frito hasta patata y cebolla para hacer tortilla de patata y muy bien y va un antiadherente muy bueno y para esto para hacer bastante cantidad de cocretas y esto viene de maravilla lleva que os iba a decir apagamos para que lo des vueltas tú cariño si y luego volvemos cuando cuando esté ya no te se carga el brazo si cariño venga hasta ahora pues ya estamos aquí con esto ya hecho una vez que queda así ya está hecha ahora la la echamos aquí en el en la fuente pero momento que te ayudo cariño y esperamos a que se enfríe ¿te ayudo? no de momento no porque lo estoy haciendo con la mano mira así sale un montón de ellas va a salir un puño cariño como la otra vez no creas tú ¿eh? bueno luego la rebaño bien eso es para que me ayudéis pues la limpio con la con la lengua esta con la lengua esta no la lengua la la de la boca no la pastelera la utensilia la lengua pastelera el utensilio este que le llaman así aquí hasta la última gota hay que dejar pues veis esto queda así ya luego terminamos de de rebañar la cazuela porque mira aún queda sí eso ahora pero ahora esto se rebaña este es el resultado y cuando estén frías pues vendremos a su elaboración pero que así así ya las tenéis como se hacen una vez que se enfría que haces cariño si eso si no lo haces seguido no lo meto una vez que está frío lo meto a la nevera y cuando las quieras hacer pues es sacarlas y pasarla por huevo y pan rallado y ya está mira oye si es que hay que rebañar todo oye al final se ha hecho todo todo vale y todo sirve pero es que no se pega nada en la cazuela os estoy enseñando a la cirecilla también para que veáis que es que no nos abandona vamos vamos que si fuera desodorante no tengo un día porque nunca nos abandona es verdad siempre está al lado nuestro vaya que se se ha caído una gota no pasa nada pero si no estaba pero yo lo digo yo lo digo bueno si le ha caído un poquito ahí entonces está recogiéndolo pero yo no estaba enfocando entonces si no lo dices no se hubieran enterado pero se tiene que enterar de todo claro ahí está es que la familia se entera de todo pues bueno esto es lo que es el resultado de la de la elaboración ponte un poquito más ahí otras veces le he hecho le he hecho pescado también vale unos filetes de pescado de los que se sabe que no tienen que no tienen espinas entonces lo mismo es coger lo picas el pescado o lo haces primero frito a la plancha y después lo metes al aplicador y lo picas y lo metes aquí con todo como he hecho ahora con las varitas y las gambas y la cebolla y luego aparte el pescado lo das vuelta le echa la harina y la leche si se calienta la leche se hace antes porque no sale en blumo y se hace en un momentico bueno le vas a decir el truqui del amendruqui del plastic cookie ¿qué plástico? para que no se quede la masa para que se quede compactada ah sí, sí, claro pero bueno una vez que esté fría ¿no? una vez que no, ahora ya o ya mismo claro, hay que hacerlo ya veis pero va a coger la tijera era esto veis la masa ahora cojo plástico de este es decir de este transparente y entonces la ponemos aquí a la masa ese es el truqui del amendruqui para que así no se quede acostra en la masa ¿vale? no se queda acostra eso la dejas la bajas a la masa esto ahora se deja afuera se deja afuera hasta que se enfría un poco y después la metemos a la nevera y para cuando eso para para mañana pero lo que pasa es que vosotros lo vais a ver seguidico pues hacemos el el apaño del todo ¿vale? entonces esto ya como está pegado a la lo que es a la carne veis como queda a la masa pues no le va a salir postra a ver si se deja ahí que se enfríe cuando esté fría es que la abra lo veréis que no hay ninguna ninguna postra esto a la juliana no eso yo voy a hacer algo con esto y es que eso callad no callad pues bueno esto es de momento y luego volvemos cuando se enfríe con la elaboración venga hasta hasta la próxima con acción hasta luego os queremos familia volvemos con con la continuación de las concretas apúntalas apuntadas habéis visto y ahora que grosor tiene pues ahora hay que untarlas con el huevo el pan rallado pan rallado y al tuper al tuper whey al tuper whey entonces cogemos según la cantidad que quieres hacer como quieres hacerla ya eso el tamaño ya cada cual voy a hacerla un poco más grande porque es que si no 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 cunde la faena vamos no cunde la faena que la veis primero lo pongo en pan rallado para hacerle la forma vale voy a poner unas pocas y luego las paso un huevo y otra vez en pan rallado o sea en pan rallado dos veces vale una vez ahora para hacerlas o sea para hacerle más o menos un poquito la forma y así cariño ¿dónde te vas? te vas a ir al jardín es para sacarte cariño cariño no hace falta si con que se vea la mano sobra cariño pues tampoco hace falta sacarme a mí si no te tienes que ir a la calle luego viene a la calle luego sí pero con el bicho el bicho es el Tommy sí porque como lo como sepa que es lo que hablas ya está llamando para que lo lleves ya ya viene ya viene ya se oye por ahí ya se oye por ahí bueno veis que espera que hago hago cinco no que digo que el método para hacerlas claro esto es fácil es sencillo ahora lo paso por el huevo y con el tenedor lo hace así para no mancharse mucho las manos y no manchar mucho el pan rallado que voy a ir dando la vuelta por este lado ahí para que la veáis no no tú a tu marcha cariño si es que que cariño que vas a dar más vueltas que una peonza ah si cuando lo hace con un con un cacharro de esos ahora voy mira os enseño ya el toddy de paso ¿no veis? ¿no veis? bueno veis aquí ahora ahí y aquí entonces esa ya está terminada y así hacemos hacemos toda bueno así estas demuestra para que veáis cómo se hace porque si no esto sería largo es que será es que será terno si será eterno bueno tampoco es tanto pero bueno se haría largo se haría largo o sea se va a hacer largo pero así la grabación pues queda patente de cómo es hacer la cosita ahí ahí ha cruzado bueno a ver ahora llenaremos todo el superbal porque al salir dos capas dos capas caben aquí de sobra bien y luego volvemos para freír unas pocas para cenar luego ojo eh que hay mogollón luego enseñaremos el resultado venga hasta ahora hasta ahora pues ya volvemos han salido cuarenta y tres con el litro de leche cuarenta y tres concretas en tamaño de todo vale pero la mayoría grandes y ahora vamos a freír unas pocas aquí en mi super freidora y así en un momentico las tenemos apañaditas ya las veis eh además que en un momentico bueno está concha un poco cansada pero mirad eh eh uy uy como se van haciendo aquí tenemos al tobi también a ver mira a ver dale vueltas a eso cariño primero antes de nada es que es el cumpleaños de una hoy y le voy a dedicar estas copretas de langostinos con con varita de cangrejo y esa esa es es cecilia morrón un beso guapa y muchas felicidades muchas felicidades y eso que disfrutes mucho de tu de este día que es tu cumpleaños bueno de ocho ocho de hoy lo vas a subir este o cuando lo subirás lo vas a subir si hoy ah vale no por si no lo ve hoy si si lo vas a subir hoy por eso entonces por eso se lo dedico porque lo vas a subir hoy bueno dedicada a ella principalmente y a todas y a todos que cumplen años y a todos que cumplan años que no lo como no me lo han dicho ella me lo ha dicho entonces pues si alguno cae de la que los hace hoy pues también felicidades para ellos y ya por aprovechar porque el sábado aunque la felicitaré en otro vídeo pero bueno así ya se lo digo también lo urdes moreno que el sábado el día 11 el domingo el domingo también es su cumpleaños un beso para ti también y esto se lo dedico a las dos al urdes moreno y que lo hace el día 11 y cecilia morrón que los hace hoy voy a sacar que se nos chamucar bueno ya veis que pintas tienen eh si pero como voy a hacer ahora como podéis comprobar eh oh que buenas van a salir voy a echar otra más que como caben pues así ya lleno el plato y ya pues para despedirnos que si no se nos va a hacer el vídeo este no ya puedes decidir si quieres cariño un poco no porque tengo quiero acabar el plato cariño para enseñar el plato claro vale para que se quede bien el platico ya puede vuelta dame vuelta vuelta dame vuelta como está hecho lo único que se tiene que hacer es el el huevo porque lo de adentro está hecho lo de adentro lo que es la pasta en sí está hecha entonces si puede comer y está buena igual en un momento lo tenemos apañado va a apagar esto y así luego continúo luego proseguimos exacto como dicen para muestra un botón porque con una remesadita así si yo creo que es suficiente ya bueno oye os invitaríamos pero la lástima que no se puede pasar por la tabla si mandar una o dos a la gente que la apetezca comerlas bueno ya sabéis que es muy sencillo vamos a apagar el campano hacerlo pues así quedan y estas son las que las que quedan las que quedan sin hacer han salido 43 43 o sea aquí llevo 5 y 11 hace 11 43 o sea que pues esas son las concretas dedicadas para Cecilia y Lourdes creo que era sí me parece que sí Lourdes y Cecilia que hacen años una el día 8 y la otra el día 11 y para los demás y para los demás por lo mismo cariño lo mismo es que me gusta reiterar para todo lo que pasa que el que hace los años y me lo dicen pues yo lo sabemos lo felicito y ya está lo sabemos y ya está pues venga que muchas gracias a todas y todos que espero que os guste lo que vamos haciendo y a ver para hacer otras otras recetas de otra cosa que quiero hacer un rancho también pero eso más adelante que requiere tiempo entonces eso que que si os ha gustado y no estáis suscritos suscribiros compartir si queréis en redes sociales para que nos conozcan más darle like y si no queréis perder no hago ningún vídeo cuando lo subamos pues solo tenéis que activar la campanita y con esto y un bizcocho hasta el próximo vídeo a la hora que sea os queremos familia venga hasta la próxima adiós espera que os he enseñado el toby que si no falta la piecica pequeña bueno hasta la próxima adiós os queremos